Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger y el día de hoy vamos a ver los acordes a cuatro voces. Es importante que vayas a este enlace y visites el vídeo anterior en donde estuvimos abordando los acordes básicos y sus expansiones. Ojo, una expansión no es una inversión, ¿listo? Más adelante vas a entender qué es una inversión y la diferencia entre esta y las expansiones de los acordes, ¿ok? Así que sin más, nos fuimos a estudiar. Muy bien, para construir los acordes a cuatro voces tenemos que tener en cuenta que estos se forman agregando a la triada una cuarta nota diatónica, es decir, en este caso puede ser un séptimo grado, también puede ser el sexto grado e incluso puede ser el segundo reemplazando la tercera o la cuarta reemplazando la tercera. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a trabajar ahora el acorde de Do Max 7. Para eso vamos a necesitar de las siguientes notas. Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. ¿Entendido? Y ahora buscamos esos sonidos en todas las cuerdas. Do, Mi, Sol, Si. Construyendo ahora este acorde que es muy conocido. ¿Entendido? Do, Ma, Si. Pasamos ahora al siguiente que es Do, Ma, Si, pero con quinta aumentada. Es decir, Do, Mi, Sol sostenido y Si. Y al patrón que ya tenía aquí, pues sencillamente le voy a aumentar el quinto grado a un sostenido. Construyendo ahora este acorde. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos al siguiente que en este caso sería el acorde de Do mayor siete o dominante siete, que es un acorde que se emplea muchísimo para modular a otras tonalidades. En ese orden de ideas vamos a tener en cuenta que ahora este acorde tiene el séptimo grado menor. Es decir, Do, Mi, Sol, Si bemol. Dándonos como resultado esta postura. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos ahora al acorde Do menor siete. Que para eso, simple y llanamente, lo único que necesitamos es correr esta nota, que es la tercera, un semitono por debajo. Es decir, Do, Mi bemol, Sol, Sol, Si bemol. Dándonos como resultado el acorde de esta forma. ¿Entendido? Bien. Pasamos ahora al siguiente acorde que en este caso es Do menor siete, bemol cinco. O también llamado un acorde semidisminuido. ¿Listo? Para eso necesitamos ahora las siguientes notas. Do, Mi bemol, de Mi bemol a Sol bemol y de Sol bemol a Si bemol. Dándonos como resultado esta combinación de sonidos. Do, Mi bemol, Sol bemol y Si bemol. Para poder tocar el acorde de la siguiente forma. Pasamos ahora al acorde de Do menor siete con quinta aumentada. Es decir, si yo tenía ahora esto. Ahora simple y llanamente aumento el quinto grado y ya tendría esto. Este es un acorde que a mí me encanta muchísimo porque tiene un sonido muy bonito. Muy bien. Pasamos ahora al acorde menor Mach siete. Para ello necesitamos simple y llanamente tener la postura del Do menor y a eso reducirle la octava un semitono y ahora tendríamos esta postura. Es decir, Do, Mi bemol, Sol, Si natural. ¿Entendido? Muy bien. Ahora pasamos al acorde disminuido. En ese orden de ideas no te olvides que el Do disminuido ahora va a tener todas sus terceras menores menores. Es decir, de Do a Mi bemol, de Mi bemol a Sol bemol y de Sol bemol ahora a La. ¿Ok? Repito. Y ahora si lo buscamos acá pues naturalmente nos dará esta postura que ya tú muy bien vistes en el anterior video. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos ahora al acorde aumentado con séptima. En ese orden de ideas vamos a necesitar las siguientes notas. Do, Mi natural, Sol sostenido y Si bemol. Yo ahora busco esos sonidos acá. Do, Mi, Si bemol y Sol sostenido. Míralo aquí. Entonces tendría ahora este patrón. Un acorde muy interesante, ¿no? Ahora pasamos al acorde de Do, Siete, Sus, Cuatro. Que como te lo había dicho, la tercera ahora en este caso se reemplazó. Mira, ya no es Do, Mi sino que ahora es Do, Fa. Fa. ¿Ok? Muy bien. En ese orden de ideas tendríamos este patrón. Do, Fa, Sol, Si bemol. Ahora busco esos sonidos dándome como resultado esto. Do, Fa, Si bemol. Tengo un Sol aquí y tengo un Fa también acá para poderlo interpretar de esta manera. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos ahora al acorde de Do, Siete, Bemol, Cinco. Para eso necesitamos las siguientes notas. Do, Mi, Sol bemol y Si bemol. Y ahora busco esos sonidos para construir el acorde. Es decir, Do, Mi, Si bemol y Sol bemol. Y mira, ya lo tengo aquí. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos ahora al acorde de Do con Sexta. Para eso necesitamos las siguientes notas. Do, Mi, Sol y La. Y ahora las busco para construir el siguiente acorde. En ese caso podría tener esta posición. Aunque precedería de la quinta. Entonces busco otro en donde lo pueda armar incluyendo la quinta. En ese orden de ideas tendría Do, Mi, Sol y La. Ah, ok. Supremamente sencillo de ejecutar en esta posición. ¿Listo? Perfecto. Ahora nos vamos al acorde de Do menor con Sexta. Si ya encontré esta posición, pues simple y llanamente ahora pienso que es menor. Es decir, si esta era la tercera, ahora la reduzco un semitono y automáticamente tengo Do menor seis. ¿Entendido? Lo mismo pasará acá. Si tenía esto, yo tendría que ahora pensar el Mi bemol hacia atrás, teniendo esta postura, mira. No te olvides que aquí está precediendo del quinto grado. Ok. Muy bien. En ese orden de ideas hemos trabajado Do max 7 Do max 7 con quinta aumentada Dominante 7 Do menor 7 Do menor 7 Do menor 7 bemol 5 o semi disminuido Do menor 7 con quinta aumentada Do menor max 7 Do disminuido Do aumentado con séptima Do aumentado con séptima Do sus 4 Do menor 7 Do menor 7 Do menor 7 Do menor 7 Do mayor con sexta Do menor 7 Do menor 7 Perfecto Te recomiendo que los practiques Tal cual lo vimos con las expansiones del primer video Es decir, por ejemplo Si yo tengo C7 aquí Puedes pasarlo a cualquiera de las notas que se te ocurra Mientras lo practicas Es decir, C7, D7, E7, F7, G7, G7, G7 ¿Listo? Lo mismo con los otros Por ejemplo C6, D6, E6, F6 Lo mismo con el menor C6, D6, E6, F6 ¿Te das cuenta? Lo mismo con otros No sé, es que hay muchas formas ya de que los puedas expandir La idea es que tú Trabajes esto y lo empieces a explorar Y empieces a crear cosas con esto Por ejemplo C7, C4 D7, C4 E7, C4 Y así sucesivamente ¿Ok? Perfecto Muy bien Ahora que ya estudiamos estos acordes a cuatro voces Te invito para que los estudies Los expandas Tal cual lo hemos visto en el video número uno De construcción de acordes básicos Y así vas a tener una gran cantidad De acordes y colores Para poder empezar a componer A estudiar Bueno, no sé Qué tantas cosas tú quieras hacer Con toda esta información También te invito Para que vayamos ahora A estudiar este siguiente video Y entendamos Cómo funcionan los acordes a cinco voces Te recuerdo que ahora Estos acordes de cinco voces Que vamos a trabajar Los vamos a abordar Desde otra perspectiva ¿Listo? Muy bien Ahora sin más Nos vemos allá Chao